San Vicente previene. Para poder tomar todos los resguardos posibles para que la comunidad esté más tranquila. En primer lugar, un trabajador nuestro salió de vacaciones y nos informó después que tenía COVID positivo. Entonces, la medida que nosotros tomamos fue tomar a toda la gente que estaba en esa cuadrilla y fue aislarla en la primera situación, que esto fue como hace dos semanas atrás. Después se nos informa que en otra cuadrilla, el capatá que estaba a cargo, la hija de él, tenía COVID positivo y también se aisló la gente, eso fue un total de 16 personas. Hasta ahora que ya tomamos la decisión de poner en cuarentena por seguridad de la empresa y de la comunidad a toda la gente, en realidad, a los 67 trabajadores.